Ha sido un largo camino, y el viaje apenas comienza. Gracias por compartir con nosotros tantos momentos tan especiales. El destino te lleva por caminos que a veces no te imaginas. Dicen por ahí que es en la ciudad donde realmente nos conocemos, ¿no? Nuestras vidas, nuestras relaciones, nosotros mismos estamos evolucionando constantemente. Solo somos ahora. Ahora. Pero siempre habrá una constante. Nuestra música será eternamente para ustedes. Los amamos. Y por ustedes, lo caeríamos todo. ¡Gracias! 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 Antes que te ame más, tengo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Antes que te ame más, escuchando tu amor Tengo que decir que todo te pedí Y no más como explicar, pero me lo dudas Te ame más, así lo sentí ¡Amén, Amén, 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 Amén Chicos, esta noche ha sido bien mágica, ¿eh? Como dijo el negro, Puebla siempre nos ha quedado bien Señor, a usted y al otro señor que están por ahí ¿Dónde está, Anio? Levanta la mano, Anio ¿Dónde estás, güey? Estás en el marco Te queremos, güey Chicos Manitos arriba Y nos agarramos desde al lado A quien tengan al lado, miren Ese amor bien arriba, esa energía, Puebla ¡Vamos arriba, chicos! ¡Verdad! Antes que pasen más tiempo contigo No se desvíes del amor de mi vida Antes que te ame más, escuchando tu amor No me decí que todo te pedí Y me miraba, me dejaba menos dudas De repente así lo sentí Ver a gente tan joven esta noche Bese, bese al niño Cantando todo cambió Te queremos Es de la familia Arduña Que nos acompaña esta noche Cuando te envío Tu canción No me decí que todo te enamor 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 ¡Gracias!